Sigo sin ti, no me voy a morir El sol me andrói, no pude percibir Quería algo serio y nada banal, nada banal Sigo sin ti, no me voy a morir El sol me andrói, no pude percibir Quería algo serio y nada banal, nada banal Hold up, I'm not your toy, I'm not your boy You wanna play, you wanna fight, like the Helen of Troy You wanna lie, you wanna cry, you better try, bitch You gave me so much, I'm gonna die, bitch You see me a monster, you ringin' again like a hustler Flippin' with this, playin' with this Not like the cops, like a gangsta Your phone is ringin' again, what the fuck are you thinkin' again? You shot me two times, bitch you wanna do this again Tú creías que era narco Pero aún me querías matar, era la vida real Y ahora la que ríe soy yo La bala de esta novela, firmaste tu condena Y creías que era narco Pero aún me querías matar, era la vida real Y ahora la que ríe soy yo La mala de esta novela, firmaste tu condena, baby Mami, tú eres un problema, creíste que todo esto era novela Quisiste setearme en la cama, matarme, eso canto es cabrona Tú eres un dilema, yo sé que tú quieres Que yo a ti en privado te des más canela y listo prefieres Mándate pa' carajo por traicionera Y pendiente un chispazo Y tu guagua le hicieron pedazo En la bardo de catropo guíate gota y te sumaron par de cartazos Por creerte la reina del sur, un sustito te tenían que dar Déjate de bregar con el full Que te van a dejar como queso cheddar Tú creías que eran narcos No me querías matar Que era la vida real Y ahora la que ríe soy yo La mala de esta novela, firmaste tu condena Y creías que eran narcos No me querías matar Que era la vida real Y ahora la que ríe soy yo La mala de esta novela, firmaste tu condena, baby La mala de esta novela, firmaste tu condena, baby La mala de esta novela, firmaste tu condena, baby La mala de esta novela, firmaste tu condena, baby La mala de esta novela, firmaste tu condena, baby La mala de esta novela, firmaste tu condena, baby La mala de esta novela, firma, 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 firma Gracias.